Música Si queréis monedas o tarjetas baratas, en la descripción lo tenéis todo Y jebao el código PUMUFIFA A ver, Sebas ¿Cómo te gustan las nutrias a ti? Que te oigo hablar mucho de nutrias No me gusta hablar de este tipo de cosas A mi me gusta más el contenido FRIEND FAMILY A mi el estilo de nutrias que me gusta son las nutrias que están felices, las HAPPY Las HAPPY NUTRIAS HAPPY NUTRIAS, si Mi nutrias no está muy HAPPY porque en el último directo... ¿Me entendés? Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, después de esta conversación de animales de agua Estoy aquí con Sebas ¿Cómo va gente? No contestan tío, por favor contestarle No, 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 dije ¿Cómo va gente? ¿Cómo va gente? Estoy nervioso Está nervioso y bueno, venimos de su canal chicos Y hemos hecho una ruleta rusa Ya sabéis que este hombre, el tema de ruso le gusta mucho Pues estáis siempre liados con las ruletas Las ruletas, no sé Es algo que tiene él ahí dentro que le llama mucho la atención Y he puesto una encuesta por Twitter Y bueno, ya sabéis todos cómo ir a una ruleta rusa Que se dicen unos números Y esos números hay que descartarlos Y como podéis ver aquí Tenemos sobres de 100.000, 3 Y de 125.000, 2 ¿Vale? El número 5 El número 5 Se va a tener que descartar sí o sí Porque es el de la emoción El que dices, va a salir, no va a salir Es el último Y así no perdemos emoción Ese se descarta Pero además yo he puesto una encuesta Que la vais a ver por pantalla En Twitter Y dijimos, Sebas y yo Cuando llegue a 250 votos Hacemos una captura Y de ahí sacaremos los otros dos números Y como podéis ver El más votado fue el número 2 Y el número 3 Por lo tanto son dos sobres de 100.000 Porque por el orden que están Son dos sobres de 100.000 Así que ¿Estamos ready, Sebas? Estamos ready Muy ready Necesito ver Una leyenda Necesito ver un tot Necesito ver un caminante Algo que valga arriba Pero en el 1 Y en el 4 No, no En el 2, 3 y 5 Bueno Arranca Ay, este es tuyo A ver, acá Este no va a caminar Este me lo quedo No Bueno Unif Bueno 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 Podría haber sido Hamid Hamid Primo El primo Hamid Me quedo un sobre Pero malo Sale en el primer sobre Y me desmotivabas Bueno Hamid Farman Bueno Los necesitaba Sí, la verdad Era la ilusión de mi vida Chicos Tener estos ¿Verdad, Sebas? Mira que estábamos hablando Que quería Hamid Te lo voy a probar En una plantilla De estadounidenses Bueno, va Bien ¿Qué va a salir aquí? ¿Tú qué crees Que va a salir en este sobre De 100.000? Yo no sé Por qué tengo en mi cabeza Un medio centro De la liga Tots Puede ser este Que es Trigueros Creo O puede ser Otro Veremos No lo sé Yo tengo el presentimiento De Casemiro No sé por qué Pero si sé que No sé si saldrá un Tots Pero si sale uno Casemiro Es uno de los que No sé Veo posibilidades De que sí Que salga Bueno, le damos Dale Por favor Que no aguanto más Quiero ver el volón azul No, por favor No Bien 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 Muy bien Muy bien Correcto Perfecto Joao Joao Mario Joao Mario Muy bien Gracias chicos Este lo habéis votado vosotros Y me ha gustado Sí, correcto Falta Tranquilo Pumus Tranquilo Te veo muy sonriente Te veo muy happy Happy Hoi hoi Tranquilo Que faltan todavía Dos sobres Y uno es de 120 25 Tranquilo Pero tú has visto Lo que tengo que descartar O sea Es que me da igual Es que lo descartaría Con ilusión Mira Un robo No, es una vergüenza Es vergonzoso Con sobre de 100.000 Sea así Pero bueno Pío, por favor Y es por Acá Quiero ver sangre azul Acá Te noto cagado Sí, la verdad O sea Yo cada vez que Esta parte Esta parte no la pongas Porque se te va a reír la gente Pero te noto muy cagado Sí Me cuesta tragar Me cuesta salivar Pero Por favor ¡Bien! ¡La que lo parió! ¡Bien! Y este ya me jode A mí ya me duele Descartar un mares O sea que Que ahora mismo Valdrá muy poco Pero me duele Mirá lo que hubiese sido Un mares En la primera semana Mirá Ojo que me va gustando Que la media va subiendo Ya te ponen 2 o 3 83 1 84 1 85 Ojo Pumus En el sobre Número 5 Vamos al 4 Que este me lo voy a quedar Acá nada Te pido por favor Acá nada Nada Aquí tiene que salir Todo lo bueno Toda la pata Mira como se para Sebas Bien 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 Te explico el razonamiento De eSport ESport en este momento Está pensando De la siguiente forma Esta cuenta Ha abierto Los 3 sobres de 100 Abrió un sobre de 125 Y le hemos enviado Nada Por favor Envíale un touch Y se viene Se viene Se viene Mira Marquinhos Toys Lo siento No, no Si estás alegre Si tú estás deseando Hay olor Hay olor Hay olor Azulcito Se viene Se viene Se viene Estamos ready Si Muy ready Por favor Azul Bien Dios Vamos Bien Bueno Te tocó un top De la Liguan Si Y me tocó Jonathan Viera Que era de los consistentes Ay Dios Te digo que la sacaste Baratita Comparando Pero ojito Cavani Arderbeire Otamendi Bojan Bojan Hablo de Bojan Como si valiera algo Pero a que le dan Bien O sea Mira lo que me importa Descartarlo Soy feliz Recordemos a la gente Que si llegamos a los 10.000 likes En ambos videos Volvemos con otro Otro serie de Tots Serie A O otra liga Y lo volvemos a hacer Que les parece Eso depende de la gente Y mirad Mirad Solo por los sudores Que paso A la hora De tener que descartar Es que fijaros Como me brilla La frente Del sudor Porque Es que me pone nervioso Sebas Me pone muy nervioso Y eso Por si no queda claro Por si no queda claro Acá salga lo que salga Se descarta Si si Habéis decidido A ver En este reto Además Han decidido Ellos Aquí no hay números Aleatorios Nada Nada Aquí habéis dicho Vosotros Hemos enseñado la votación Y se descarta Tal cual Es como por ejemplo Si ahora Sebas Viene y me dice Abro un sobre De 55.000 Top de la liga Y lo descartas Pues yo lo abro Y lo vamos a descartar Salga lo que salga Menos mal Que no ha salido caminante Pero Veis Por ejemplo Vitolo Que tendría que haber sido Tots Pero bueno Y lo vamos a descartar Aquí no hay trampa Ni cartón O sea Tal cual Han venido Vale Pam pam Fuera Te noto con ganas Te noto con ganas En llegar a los 10.000 likes Y volver con la serie A Te digo No se atreven No se atreven A que descartemos más cosas Vamos a ver Que onda la gente Yo confío Que llegamos a 10.000 likes En ambos videos Y volvemos Con este reto sangriento Opus Y podemos hacerlo Más duro aún Vamos Vamos a estar listos Vamos a estar ready Para hacerlo De verdad ¿Vas a estar preparado? No me ha escuchado ¿Vas a estar preparado? No, no te escuché ¿Vas a estar preparado? Pero, pero, pero Por supuesto O sea Te pido por favor Que no me desafíes Delante de tu gente Porque te voy a hacer Quedar muy mal ¿Seguro? De verdad te digo Puedes salir herido De este duelo A ver si vas a salir herido Tú No sabes Con qué Te estás enfrentando Al porro Tiesero Correcto Mis porras Contra tus nudias Apalala Lindo duelo Lindo duelo Tengo ganas Tengo ganas Depende de cómo Lleguemos Yo supongo Que vamos a llegar A los 10.000 No tengo duda De que vamos a llegar Y nos estaremos viendo Muy pronto Con esa nueva Ruleta Challenge Pueden poner en los comentarios Algún otro tipo de condimento Por qué no hacerlo Con 3 de 125 Y 3 de 100 Puede haber algunos extras Correcto Lo que queráis Mandéis vosotros chicos Si llegáis a 10.000 likes Así que nada Nos vamos a despedir aquí Muchísimas gracias a Sebas Por traernos otra vez A la ruleta Porque la verdad Sudo mucho Pero lo disfruto Con una gran persona Como es Sebas Que ya sabéis Que su canal Va a estar en la descripción Y su vídeo Así que pasaros Suscribiros Dejad un pedazo de like Y decirle Que es un gallinas Capitán de las sardinas A para allá A para allá Nos vemos gente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!